Our next couple de Uruguay, Braulio y Valentina. En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, Vuelve a pedir perdón, y me someto a los instintos, Convenciéndome sus gestos, y mi juicio es el error. No sé cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hielta, Y ella tiene el tóxico agridulce, la sustancia de mi amor, Y en el control, es un maldito veneno que viene en frasco de besos, En botecitos de miel, voy a jugarme con fuego, A derretir este hielo, no moriré, por una mujer. Llora, guitarra, llora, aventura, En su maldito veneno, que viene en frasco de besos, En botecitos de miel, Y venga, tú ser sentido, soy unidoso perdido, Que vende el alma, por la sensatez. En su maldito veneno, esto se va a poner feo, Y ya verás, lo que haré, Voy a jugarme con fuego, A derretir este hielo, no moriré. De Uruguay, Bradio y Valentina. ¡No, no morirá! ¡No, no moriré! Gracias.